Dile a él que soy yo el que te ha hecho sentir Dile a él que te has convertido en parte de mí Dile a él que en la noche solo piensas en mí Dile a él, ah, dile a él Dile a él que conmigo sueñas, que conmigo vivir quisieras Y que en la cama pasaría ese nuevo amor con mi caricia La noche entera que yo soy el que te hace viajar Que solo buenos momentos a ti ya se pasan Pregúntale cuántas veces te habéis sabido Pregúntale que te sientes libre cerca de mí Dile que no puedes más que quieres volar Dile que soy dueño de tu vida Y también no te aguantes más, baby Dile a él que soy yo el que te ha hecho sentir Dile a él que te has convertido en parte de mí Dile a él que en la noche solo piensas en mí Dile a él, ah, dile a él Dile a él que soy yo el que te ha hecho sentir Dile a él que te has convertido en parte de mí Dile a él que en la noche solo piensas en mí Dile a él, ah, dile a él Cuánto tiempo más tú vas a esperar para hablar con él Y decirle a él que ya no lo quieres Ve, que él está siendo infiel Pero si ella es masoquista, además está siendo egoísta Dile que ella no insista Que hay tu novela y otro protagonista Que hay otro hombre en tu nueva revista Dile a man que en tu corazón ya no puede morar Que hay otro hombre que te pudo conquistar Que ella no te sirve pa' no Que hay otras fronteras que hay quien explora Que cuando no estás con él estás conmigo Ya, 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 ya Sabes que es cierto Por eso te digo Dile a él que soy yo el que te ha hecho sentir Dile a él que te has convertido en parte de mí Dile a él que en la noche solo piensas en mí Dile a él, ah, dile a él Dile a él, que soy yo el que te ha hecho sentir Dile a él, que te has convertido en parte de mí Dile a él, que la noche solo piensas en mí Dile a él, ah, dile a él Dile, que ya no lo quieras ver Dile a él, ah, dile a él Black style in the building Blue lion on the studios Kultúra roots Mierka pa'n the building I guarantee a él Dile a él Gracias por ver el video.